Música En este video lo que voy a hacer es un árbol partiendo de ramitas naturales de un arbusto Estos son ramas naturales Lo que voy a hacer es pegarlas con silicona aquí en las ramas que tengo aquí en el arbolito este Esto está sacado de ramas secas de naranjo, que es lo que más abunda aquí por aquí por mi tierra Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta, que como las ramas, aunque sean de los arbustos de hojas perennes Igual se secan cuando se arrancan del árbol y aquí no tienen el riego de la savia Pues entonces lo que voy a hacer, una vez lo tenga todo pegado, es pintarlo para que así se mantenga siempre la hoja que no se seque O sea, ya con la pintura va a mantenerse la hoja, digamos así, fresca Lo único que necesitamos para hacer esto es las ramitas y luego la silicona, la pistola de silicona caliente Bueno, como te comentaba, pues hay que seguir pegando ramitas aquí en el tronquito este que tengo Lo que se trata es de llenar la copa del árbol pues de una forma que sea redondeada y que quede bonito, claro Este lo pego así Por este lado mejor Este lo pegaré por aquí O sea, de lo que se trata es de ir dando forma al árbol Luego tenemos que quitar los hilos que queden de la silicona Ya no me quedan muchas ramitas pero creo que tengo suficientes A ver con esta si me va mejor Esto lo voy a pegar aquí abajo Entonces si eres una persona que tienes tiempo y vas a pasear por pasar el rato O por sentirte bien y cosas así, pues en el campo hay muchos arbustos que te pueden servir para coger cositas de ellos Y ir formando tus propios árboles Y parece mentira, con unas pocas ramitas que cogí ayer, pues voy a estar haciendo un árbol Vamos a pegar otra por aquí Y ya prácticamente el árbol quedará terminado Esta la pongo aquí Sé que muchas veces pongo las manos delante y no te dejo ver exactamente qué es lo que estoy haciendo Esta ya está Esta se ha caído un poco, la voy a pegar un poco más hacia arriba Y ya más o menos, mira cómo va quedando el árbol Pues prácticamente está terminado Por este otro lado aquí le faltaría una rama Ahora se la voy a poner Por este lado yo creo que más o menos está terminado Y ahora por este lado es donde queda un poco a lo mejor aquí vacío Y ahora intentaré ponerle una rama de estas aquí Quizás esta que es más alta O sea, la forma que queden los arbolitos Pues ya queda también en el gusto de la propia persona Voy a ponerle un poco más de silicona Porque ahora con el frío la silicona se seca antes que en el verano Luego los hilos ya te he dicho que luego se cortan Bueno, esta no se quiere poner Así la voy a aguantar un ratito así Y ahora sí que prácticamente ya está el árbol terminado Le voy a pegar, le voy a poner esta también aquí Al medio Y ahora ya lo daremos por terminado Veis que la pego aquí al medio Para tapar este hueco Y las rojas, claro, las cogí ayer por la tarde Y parece que esté niñado un poco así como pachuchas Pero no, ahora le daremos la pintura Y aparte de que le va a dar una tonalidad mucho más oscura Pues aparte las van a reservar de que se seque Entonces yo creo que ya prácticamente Pues el árbol está en su totalidad Pues ahora voy a pasar a darle la pintura Voy a montar aquí mi cabina de pintura Y lo voy a pintar Bueno, aquí tengo mi propia cabina de pintura montada Y lo que voy a hacer es Profear con la pintura verde oscura Esta pintura es una pintura que no tiene O sea que la presión de salida no es muy fuerte Porque como se usa prácticamente para Para cosas de arte Pues para que no tenga mucha presión del aire De salida Ahora voy a darle la vuelta Para pintarlo por el otro lado Y ya con esto prácticamente Pues el trabajo está perfecto Solamente le he hecho la pintura por preservarlo Y que al secarse las hojas Pues que no se vayan Se empiecen a caer También la pintura es mate No tiene ese brillo Que tienen las pinturas de brillo Satinadas Esta es totalmente mate Yo creo que más o menos Ya tiene todo el árbol La pintura Y entonces de esta manera tan simple Pues es como tienes otro modelo De árbol para tu Belén Después de este vídeo Pues sobre árboles Iré haciendo de diferentes maneras De cómo podemos hacer los árboles También haré uno Que estará hecho con líquenes Pero todo también a la proporción De las figuras Que en este caso De mi Belén De un montón de 10 centímetros Y aquí ya te presento El árbol totalmente terminado He pintado Y ya se ha secado